Es un paleta Diste que yo Te amo a ti Sabes cuánta falta Te hace a mí Toda mi amor Tu oración eterna En el corazón Eres tú Un amor eterno Te lo dejé El corazón De amor Sabes cuánto te quiero Cuánto te amo Sabes cuánto es que te quiero A ti mi amor Totalmente enamorado de ti Yo quiero tanto Mi amor Por tanto yo te adoro Te has vuelto para mí Tú eres mi Corazón eterna De corazón Pero que el amor Es un paleta Mi amor No sabes cuánto te quiero Te adoro Yo no olvido Tú te adormentes Pero que el lado de ti Mi amor Amor mío No sé No falta más Es cuánto te adoro Yo es que estoy Completamente enamorado Te quiero Te adoro Mi amor Mijo Sabes cuánto te quiero Ay, te quiero tanto Mi amor Te adoro Yo te amo Que tú eres mi Corazón eterna Corazón eterna Pero que el amor Te adoro Te adoro Mi amor Mi amor Mijo Sabes cuánto te amo Cuánto te adoro Yo eres tu lado Yo amo Y que el que le quiere Escoge el pelo de mi corazón Mi amor Tú la elegí Mi amor Quiero Cuánto te amo A ti Mi amor Mijo Y que estoy Disculpa Te enamorado Pero de ti Yo, mi amor Mijo Quiero Yo Te dije Que si te adoro Si te adoro Yo te quiero Te amo Mi amor Has convertido En el mundo Te adoro Que Adoración Eta Pero que del amor Adoración Pero que corazón Quiero decir Que te amo Que te adoro Eres la única Que amo Completamente A través Mi amor Mijo Hijo Bravo